Esta historia comienza con un inventor, que diseñaba, tejió un muñeco que al ponerle un mecanismo y un centro de poder en su interior, el hombre de la nada desapareció. Pero el muñeco tenía vida, y un 9 plasmado en su espalda, espantado por donde se encontraba, viendo que su creador estaba en los suelos, y al asomarse por la ventana, todo el mundo estaba igual. Parecía que hubo un terremoto, una destrucción total de la humanidad, ya que el ser, por todo lugar que pasaba, todo estaba en cenizas, hasta que de repente sintió que alguien lo observaba, por lo que lanzó algo, y al asomarse, vio que era un robot, un ser igual que él, impactado por ver a otro como él, con articulaciones y todo, pero que no podía hablar, por lo que fue un carrito y le puso algo en su interior, mostrándole el núcleo que su creador le dejó. Pero de repente, algo se acercaba, por lo que el robot le dijo que se alejara, y de repente, llegó un monstruo robot, mitad esqueleto, que de un golpe al otro ser, le quitó el núcleo de 9, y lo persiguió. Pero el otro robot, llamó su atención, y se lo llevó. Todo esto, lo vio el otro robot, que se llevó a 9, y le cosió el brazo, pero cuando su jefe llegó, se enojó con él, por haberlo traído. Pero 9 le rogaba, que fueran a buscar a su amigo, que estaba en peligro. Dicho esto, el robot parecía un padre, que igual reconstruyó a un ser enorme, llamado Aiden, que lo resguardó, hasta llegar a un balde dentro de la iglesia. Y al llegar a lo más alto, el padre le contó una historia, de que una guerra entre humanos y máquinas, liberaron un gas que mató a toda la humanidad. Por lo que ellos, se resguardaron en la iglesia, para que todo se calmara, esperando día tras día, para que la bestia se escondiera. Diciéndole que número 2, decidió tomar ese camino, y por eso se murió, sin saber, que el monstruo se llevó el núcleo, el de 9, que otro robot tanto dibujaba. En fin, llevaron a 9 a la torre más alta, donde vio el edificio a donde se llevaron a 2, pero 5 le decía, que era muy peligroso, que 1 no lo permitiría. Pero Nain le contestó, que tal vez, 1 no se equivocaba, que mejor lo acompañara, que 5 lo haría por él. Dicho esto, tomaron un mapa, y bajó a su lado, caminando entre los escombros, hasta las grandes torres, donde un viento horrendo, les arrebató el mapa. Tenían que volver, o esconderse, no tuvieron de otra, que entrar a la guarida de la bestia. Así que con el genio de 5, creó una lámpara, iluminando su camino, hasta darse cuenta, que estaban en una fábrica. Mecánica, que al seguir por la tubería, se encontraron con 2, enjaulado, preguntando qué hacían ahí, que fueran cuidadosos, ya que la bestia estaba ahí cerca, intentando usar el núcleo. Cuando los vio, tratando de escapar, por lo que los persiguió, y estaba 2 de deshacerlos. Pero llegó otro ser, que con una daga, lo atrapó, y destruyó, dándose cuenta, que ese robot, era 7, emocionándolos a todos. Cuando 9, vio el núcleo, que el robot, le robó, y vio, que había un enchufe, especial para él, entonces al conectarlo, 2 trató de pararlo. Pero la máquina, de una lo absorbió, y de él, se fue formando un mega robot, con varios brazos, que controlaba toda la fábrica, y quería matarlos. Alimentándose de la energía de ellos, por lo que trataron de huir de él, culpando a 9 por eso, por lo que hizo, ya que la máquina comenzó a crear más bestias destructivas. Dicho esto, fueron en busca de ayuda, quien tuviera una respuesta, por lo que los llevó 7 como que a una mansión, una biblioteca, donde se encontraron a dos seres como ellos. Los conocían, se resguardaban en el pasado, en busca de respuestas. Eran dos gemelos, que les contaban, que 9 despertó un ser, y querían saber que era. Así que los gemelos, buscaron entre los libros, encontrando una grabación, que explicaba una noticia sobre la máquina de guerra, que creaba robots destructivos, para fines del estado, dizque para la libertad, y la prosperidad. Pero al final, las máquinas se rebelaron, y fueron en contra de la humanidad, destruyéndolo todo, por lo que 9 les explicó cómo era, que les dibujó el núcleo que insertó, algo que todos reconocieron como los dibujos que hacía 6, por lo que 9 quería ir por él. 7 le dijo que no fueran, pero aún así 5 lo acompañó, y por desgracia 8 los atrapó, y los llevó con una, enfurecido, que despertaron a la bestia, hablándole del núcleo y todo, algo que lo enfureció aún más. Pero cuando 6 apareció, preguntó por el origen, cómo detenerlo, pero el líder los paró, y dijo que desde que 9 llegó, todo emperó, y él le contestó que por miedoso no encontraban soluciones, y en ese momento una bestia apareció, y el líder atacó. 8 trató de salvarlo, huyendo de la catedral, pero 8 le lanzó una daga, y dañó su propulsor, pero aún así no dejó de volar, y fue tras ellos, a punto de cortarlos a la mitad, pero hicieron que cayera, y justo 7 trató de destruirlo, pero la máquina era muy inteligente, agarrándose de la capa de líder, por lo que 9 se la cortó, y la máquina cayó en unos ejes que lo trituraron al final, dejando la iglesia en llamas. Después de esto, uno quedó destrozado por igual, así que los llevaron a la guarida de 7, sin saber que el robot encontró el cuerpo de uno de ellos, y se lo llevó. Por otro lado, encontraron un libro con información del núcleo, que su creador pasaba su información a los seres, enterándose que 1 mandó a morir a 2, que era viejo y débil, enfureciendo a 7, que debían borrar todo tema de ciencia oscura, que eran puras estupideces, pero 9 quería volver a donde todo comenzó, y de repente un ser apareció, se sentía su cuerpo, era el cuerpo de 2, pero pegada a una máquina terrorífica, que cosió a 8 al igual que a 1 para llevárselos en su interior, así que 9 y 7 corrieron a salvarlos, pero por desgracia el monstruo se llevó a 8 y a 7, dejando al líder, que quería esconderse, pero 9 no quería eso, viendo como 2 había muerto, y así lo dejaron en las aguas, mientras tanto en la fábrica de la máquina, vemos como agarró a 8, se apagó, y con el núcleo le absorbió su interior, y todo esto 9 lo vio, ya que se infiltró, y junto a los demás idearon un plan, 9 fue tras la serpiente, y la destruyó para liberar a 7, el monstruo se dio cuenta, y mandó a todos sus robots atacarlos, y por el otro lado, 6 y los demás lanzaron un balde de gasolina, que destruyó toda la fábrica, en llamas, sintiendo que por fin había paz, y pusieron música para celebrar, pero de las sombras, la máquina salió arrastrándose, absorbiéndole su ser a 6, por lo que los demás, corrieron por sus vidas, directo a un puente, donde la máquina iba a caer, pero 5 les decía que no la destruyeran, que sus amigos seguían ahí adentro, y cuando la máquina lo capturó, le dijo que fuera a checar a lo del origen, encontrar la fuente para poder destruirla, dicho esto, 9 se fue, volvió al despacho del hombre que lo creó, encontrando planos de su creación, de los robots, y ahí encontró una taja, con una grabación para 9, que su máquina iba a ser un gran progreso, pero los militares se aprovecharon de ello, no cumplieron su palabra, y la máquina no estaba bien, le hacía falta un alma humana, por ello creó a todos esos seres, que tenían un fragmento del alma del doctor, eran todo lo que quedaba de la humanidad, que con el núcleo sería su salvación, y al crear a 9, así él murió, al ver esto, 9 volvió con los demás, cruzando la zona de guerra, donde vio a todos crear un cañón para atacar a la máquina, pero 9 les gritó, que sabía la verdad, que ellos tenían la esencia del científico, y en ese momento, la bestia llegó, y con un cañonazo le dieron, pero no la detuvieron, así que huyeron al fondo de la cueva, planeando como quitarle el talismán, pero la máquina los encontró, lanzándoles fuego, donde lastimó a todos, y 9 quería salvarlos, ya que él comenzó todo, pero 1 se sacrificó, para que 9 quitar el talismán de la máquina, causando un corto tan grande, que al apretar los botones del talismán, y le apuntó al ser, lo destruyó por completo, pensaban que 9 había muerto, pero logró salir con vida, y con todo y el talismán, así que hicieron una fogata en honor a los demás muertos, por lo que 9 incendió de nuevo el talismán, y al abrirse, salió una enorme luz, con el espíritu de 8, de 6, de 2, de 5 y de 1, colocándose en cada parte de la fogata, donde sus almas volaron a los cielos, y se esfumaron, y así comenzó a llover, sin saber que pasaría después, terminando la historia del 9, que buena película, realmente lo es, porque habla de muchos temas interesantes, que hoy en día se siguen hablando, y la conecté mucho con la película de Wally, hasta de Harry Potter, donde Voldemort fragmentó su alma para que él estuviese vivo, y quedara algo de su humanidad, justo lo mismo como lo hizo el científico, por el otro lado, lo de las máquinas es un punto muy delicado, ya que la humanidad hoy en día, depende mucho del AI, de las megaproducciones industriales, dando pie al control universal, en temas económicos, sociales, ambientales, y hasta militares, donde puede que si, algo sale de control, digo, no es que vaya a suceder esto, a menos que haya un apagón en la red mundial, pero si es tomar en cuenta, que la humanidad tiene más creatividad, más vida que las máquinas, y eso es algo que se debe apreciar, en fin, qué buena película, me gustó mucho, yo le pongo un 8.5 de 10, porque bueno, se me hizo muy oscura para mi opinión, pero fuera de eso, la recomiendo mucho, pueden encontrarla en HBO Max, en fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, no olviden comentar, que les gustaría escuchar, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis.